mira se puso la verés en vez de acá no importa no importa se están cambiando aquí los nick y ojo va con y de hecho le llaman aquí todavía va con paul fénix a ver veamos qué tal que saca acá veamos vamos partimos y parte con las patas cari palo no va con la monta pero se sale bien ahí a tiff y yus frame pero le pega un poquito churriu que ya pata en counter bien ahí el atras 12 codazo yus frame pero no no le salió no llegó al rincón no importa pica abajo incasual dice como que no soy casual po niñito churriu que hoy parece que esto va a ser va a ser hoy partió con un oa cari palo busca por debajo quiere agarres no vamos con la canilla buen buena para busca abajo cuidado que le tiene activado el rey uy mira casi casi lo hubiese alcanzado y acudió con el abajo 4 cuida con la presión aquí cuidado y ex hoy sería todo mira la que se sacó a tiff a iu ya lo pide con en la cuestioncita se lo vaya al rincón no importa sí por supuesto a seguir pegando a tiff pobre acá lo están lo están golpeando mucho o lo pilló en el aire pero no pudo responder no importa las patas de helicóptero ahora sí castiga bien ahí acá lo quería pillar no no importa un desfile y un desfile para cerrar y esto y esto se pone 2 a 1 recién esto es f de 3 la gran final la gran final es ésta hubiese sido pero bueno tuvo bien ahí hoy el único castigo que le puede hacer ahí a ti favor buena o no castigo eso no importa pega bajo a lo pilló y eso va hasta uno vamos a la muralla y sería el primer win para ti para pakistán ojo que aquí si gana si gana tiff qué manera de revolver las redes sociales van a estar ahí los amigos de pakistán miren la gente ahí está fugo la fuga el tipo de lente era el fuga para el que el que no lo conoce de hecho mira de hecho ahí lo nombra tarz y steve nombra fugo a ver dónde están dónde están los otros cabros muestren muestren ahí están los de pakistán ahí con la bandera de pakistán debe ser también deben estar ahí apoyando de ese de otros juegos eso es que están ahí apoyando a a ti y nos vamos al estilo de nian oye niñito ya está ya ya donde el guatito no uff 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 el primer win para ti yo creo que si gana tiff y quizá hubiese no sé ahora saca shahim porque no lo sacó antes no ya no no puedo hablar de supuesto lamentablemente si ya tenemos que guiarnos por lo que está aquí no es ya parte a ti presionando con el diagonal 1 después la batá pero ahora toma distancia cuidado con las barreras que a este acá es especialista con las barreras cuidado 8 ryuken uff lo dejó en la muralla aprovecha bien ahí a ti uff uff se había salido bien cuidado con el counter pega bien o eso rico eso va a doler uy eso está tan tan mejor viste quizás debió haber partido con con shahim y obviamente shahim va a estar en tekken 8 así que vayan ahí aprendiendo todo buen loop parry por parte de acá y acá se lo no ya finaliza quería hacer alguna especie de trampa pero no no importa porque pega diagonal 1 a ti sigue presionando con la patada ahora toman distancia se mueven hacia los lados con distancia busca acá con diagonal pero no ahora busca a ti pega dos golpes medio y le pilló el alto y eso fue un buen castigo para a ti y a ti se lo ayer rincón igual pudo uff lo pillaron que lo levantaron lo levantaron que lindote que no hecho no está kuma dice limichima buena limichima cómo estás es un personaje odiado parece o no pero se le puede tratar ya no más y esto se pone uno a uno presiona a ti a ti a ti a ti no ahora toman distancia busca por debajo conecta ahora toman distancia un backdash cuidado que quería buscarlo a ocupar la barra y como lo más barça que tiene cierto ya golpea pero le hace el low parry y eso eso me ha doler por supuesto aquí 50 50 y le buscó por medio feliz porque akuma no está en el tekken 8 dice limichima nuevamente muy feliz bueno si ya excepción que después no lo saquen como dlc pero ya eso eso es otra historia por lo menos al inicio no va a estar ya toman distancia tira bola o se comen el proyectil ahí hoy ocupa la barrita no importa vamos al rincón si hay conecta y sigue quitando como un despiadado pero cuidado que el rey de acá está activado en cualquier momento lo saca no mentira no le creyó y esto se pone 2 a 0 y a ti ya se está probando la corona de este torneo se está probando de qué forma se va a celebrar escucha voy a hablar de su puesto hablemos de su puesto yo no sé hubiese visto ser y yo creo que hubiese ganado ser y este torneo bueno con lo que mostró si lamentablemente hoy bienvenido ahí a les digo al de inmediato que quien llegó 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 quien llegó riu fox bienvenido riu fox al street más casual de chile sudamérica y el universo 7 por supuesto siempre transmitimos cosas de ti que si generalmente mis peleas buenas 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 desde españa saludo a españa riu fox un gusto tenerlo por acá gracias por por seguir a este stream casual desde acá el rincón del mundo desde chile así que gracias por estar acá también lo invito a seguir algún ah ya nos vamos a la final no nos distraigamos gracias gracias por seguir gracias por estar acá uy ya pega uno busca proyectil no importa toma distancias mira cómo lo pilla ahí acá y acá pega busca por debajo nuevamente por debajo uuuh lo quería pillar de sorpresa pero no porque castiga concho ryuken ah le pega busca por debajo nuevamente ajaj cuidado que quiere buscar ahí el 50 50 pero no le cree ah ocupa la barra y eso sería verdad de ser macuma no te quedo hecho que acá dice nuestro amigo nildo de brasil jugador competitivo de por aquí pero no podría hacer nada contra estos monstruos ah oye alguien de españa fue a este evento creo que sí por lo que yo vi si estos son monstruos de hecho anda el mejor de chile y entró al top 32 pero lamentablemente quedó eliminado por irán y ha podido jugar con varias gente así que hoy 2-0 ya 2-0 gringas creo que clasificó ah qué sería para ti el mejor de hallar cuéntanos mientras mientras terminamos de ver la pelea oh leo castiga bien lo levanta diagonal 2-1 pata helicóptero no no ya se volvió loco este ay qué hago qué hago qué hago dice busca abajo no toma distancia acá está presionado al máximo y nada más que hacer 3-0 oye esto parece que es FT5 qué qué tal chofer cuánto le hay ganado a algún mentir cuándo le hay ganado alguien alguien don chofer don chofer oiga don chofer yo no lo quiero ver conduciendo como loco no lo quiero ver que se traspase un una línea del tren ya o sino lo voy a buscar a a donde esté lo voy a golpear sí bueno kaiper es polémico siempre no representa nuestra comunidad chuta oye y esto parece que este esto es FT5 por lo que estoy viendo porque aquí sigue y ahora Aguma vs Aguma oye ahí después voy a hacer ahí su su resumen en esta pelea yo siempre a la defensiva ha sido un chofer porque lo que vi ayer por lo menos en para el sur fue brígido históricamente es el mejor pero siempre andan con esas cosas bueno, sí uy, de hecho es como que está entrenando harto uy, Churriuken y mira acá cómo cómo la está haciendo ya, volvamos a la pelea después lo leo, amigos así que no hay problema buscan por debajo ya, diagonal 1 cómo cae oye, pero estuvo guardando a Aguma en la caja parece como que lo está complicando un poco más cuidado no que eres de tu propia medicina se va de castigo ahí quizás no al mejor pero un castigo igual que sirve y quita y cuidado que está con Rage a Tiff y esto va 3-0 en general pero 1-0 en este round todavía están llorando por el lag los monitores no lo sé Don Chófer creo que sí estuvo estuvieron reclamando eso mira la que se sacó acá se sacó el abajo con gane a el demonio y esto duelo de Agumas oye, estamos viendo duelo de Agumas de nuevo no importa por qué pega abajo queda con poder diagonal 1 oye, busca por abajo no, no importa ya lo castiga no importa pa, lo lleva se sale le va quitando pero a ver qué hace acá oye ya diagonal bien buen castigo mira buena combi a la muralla y sería todo y esto se pone 3-1 3-1 hola me paro con super sí esas son las mañas de street fighter como dice Don Chófer me paro con super nada más uy, gracias ahí al amigo de España que nos sigue mira, toda la gente ahí viviendo a ver si venimos a ver si sale el Snake por ahí de repente nos muestra no, fue muy raro 3-1 FT5 brígido la final que sea FT5 pero ah su torneo su regla así de corta su torneo su regla ya y toman distancia uy que raro pero bueno ya se fueron al volcán aquí donde todo se ve rojo además que su traje su pelo es rojo todo es rojo abajo 4 abajo 4 se para con 4 no importa porque sigo presionando ah helicóptero y eso se castigó por supuesto muralla pa pa diagra 1 pa y esto 50-50 ahora no le creyó de antes si le había creyó así que aprendió acá y cuidado que está con barra está con energía está con todo y eso eso puede doler a ver y eso va a ser ah nos dejará una raya lo matará no le dejó ok presiona pero como dice Don Chufe me paro con super me paro con super y el Snake ya viene en la mirva a Chile no Snake está mañana va a jugar el top 8 en un torneo dojo que se sacaron la gente allá en en Rumania y está la la suerte que absurdo este muñeco dice suerte que lo quitan bueno si de hecho muchos están alegres porque de hecho delante Limicheva nos decía estoy alegre porque este personaje no va a parecer serente que no hecho hoy lo castiga un doble S4 abajo 4 ya ahí después les voy a mencionar sobre nuevamente sobre el torneo que están jugando en el dojo hoy hoy ya oye aquí me tienen medio confundido porque al final el que está pegando fue a Tiff pero ahora acá se está se está acomodando pero 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 toman distancia sale del lado uy cuidado ahora sí no importa acá quiere sobrevivir uy abajo ojo lo pillo en counter ahí que dice ahora viene ciberagumente que no ha hecho DLC 10 dólares escapacito yo creo no importa porque acá todavía quiere todavía quiere ganar este evento oye ahí voy a tener que después evitar esa parte que está tan larga nadie nadie me dijo que era esto FT5 ya muralla y esto se va a poner no todavía no la presión a ver qué hago saco presiono busco ocupo barrita igual todavía le queda un poco más pero no importa porque un diagonal 1 y esto se pone 4 a 1 ahora sí ahora voy a poder decir sí sí ahora estoy cerca del campeonato ahora estoy a punto de ponerme a coronarme como campeón dice a Tiff me falta un puro win no más ya y la gente ahí grabando en el celo te están a ver veamos quién está ahí dónde está no veo a nadie conocido no no y acá están los cabros vean la cabra no nos vimos a nuestro amigo Snake no lo vimos por ahí yo no sé ah de nantes se había equivocado él acá porque estaba parece que había elegido no había elegido el cambio mira ahí cómo están saltando con la bandera de Pakistán ahí ¿cómo van a celebrar estos pakistaníes nuevamente? las redes sociales se van a llenar nuevamente de Pakistán top 1 de Tekken etc ahí la gente está al aire libre y bueno los players los tienen ahí en una casucha ya y selección random no más no vamos a elegir una pantalla y nos vamos a ir a la pantalla de Giz como decían este muñeco no va a estar acá por lo menos en la partida de Tekken no va a estar así que vean sus últimos momentos bueno todavía quedan varios meses quedan varios meses hasta el el término de la Tekken World Tour hasta ahí vamos a estar viendo a la Kuma si es que alguien lo ocupa como a Tiff ya ya buscamos presionamos WS2 muralla rompe lo va a llegar al rincón por supuesto vuelve a romper por supuesto uy pero low parry por parte de acá está bien presiona pero lo pillan con un encoaster con un abajo uno helicóptero pero no importa porque acá 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 está con race pero no le dijo oye respétame mi super respeta mi super no estoy ni ahí con los frames ándate al rincón te dice acá busca por debajo se vuelve a acomodar va a seguir presionando con las patadas helicóptero buscar abajo no mentira o lo pillan por la espelda ahora sí por el cambio de eso sí que va a doler por supuesto va a doler la bolita y va a ir corriendo no para y pega abajo cuatro bien ahí uy buena buena por parte de a Tiff a Tiff igual ellos sacan cosas extrañas de repente que hay que tomar atención a eso ya busca abajo cuatro uy pero pero qué hiciste acá qué hiciste cuidado busca medio medio y no importa se lo resolvió de buena manera aunque quite poco no importa cuidado ahí WC 4 4 no buen 6 step cuidado ocupa barra Tiff lo más probable no se le cayó no importa 1 2 busca presión busca por debajo 2 más distancia backdash se atrevió se atrevió se atrevió a creparlo no más abajo 4 cuidado uy qué buen salto ahí cuidado no 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 eso es peligroso eso es muerte eso es muerte delante se le hizo lo mismo cuidado punto de torneo para Pakistán en estos momentos punto de torneo punto de torneo oye gracias a todos los que están viendo esta transmisión especial ahí estaremos volviendo después a los FT más adelante abajo 4 abajo 4 lo buscan mucha distancia abajo 4 ocupa la barra lo va a llevar al rincón lo va a llevar al rincón por supuesto le cambia el ángulo pero no le funciona lo que quería hacer ahora cuidado ahora contraataca a Tiff lo castiga también qué hago bola uy rescata punto cuidado cuidado todavía hay posibilidades para Pakistán pero acá todavía no quiere dar brazos de tercer porque se lo va a llevar al rincón por supuesto ahora sí le funciona lo que quería hacer pero ahora sigue presionando Choryuken cuidado con la falla porque el Wiff fue castigado y ahora él está en el rincón porque a Tiff presiona lo pilla abajo pero sale del ángulo no toma distancia cuidado oye qué pasó qué pasó aquí no importa se pegó ahí un poco pero no importa ya pasó y eso se va de castigo cuidado se atrevió se atrevió se atrevió se atrevió se atrevió yo pensaba que iba al torneo de Carlos Patricio ahí te cuento oye no que se sacó ahí este hombre oye qué pasa por qué se está pegando esto cómo rescató esa pelea ahí acá lo único que puedo decir cómo rescató esa pelea oye sobre de Carlos Patricio así delante también una no estoy en mejor condición ya sea jugando no estoy como en la mejor condición y además que ando con un dolor terrible terrible de cabeza oye ya por qué pasa con la transmisión por qué ya basta Freezer por qué se está pegando esto ya no más 4 a 2 como rescato ahí sacando el truco truco de magia ya oye pero otra vez qué onda eso es la transmisión no es de acá es de la transmisión se está pegando a ciertos momentos ah busca abajo nuevamente abajo lo está así coseando un poco más y lo agarra ahora no había nada no había hecho ese tipo de agarre oye ya Freezer ya pues voy a buscar si esto chorro ¿qué? internet europeo tercer mundista dice oye si no sé qué le está pasando qué le está pasando han tenido mucho problema con el tema del evento propiamente tal pero no es cosa no es cosa de uno por si acaso para que no estén ahí oye oye ya ya volvamos que cierren el aire dice oye sí yo creo que deben estar ahí aprovechando de de bajar todo pero no importa ya volvamos a la pelea abajo cuatro oye abajo cuatro uy ahora lo pilló al medio dijo y esto se pone uno a uno ahora no le creyó lo castigó de hecho ya y se está yendo con todo está diciendo ya no te pases la peli te vas al rincón y te voy a seguir pegando más encima y no te voy a quitar poco sino mucho pero quería preparar no importa y se va con perfect y esto sí parece que está pintando para campeonar nuestro amigo a ti pero ya se pegó esta cuestión por Dios qué pasa qué pasa en el mundo qué pasa en el planeta qué pasa con internet no importa porque parten abajo cuatro uy se va de castigo eso sí ahí se va de castigo el abajo cuatro no le alcanzó y lo quería castigar de la misma manera pero no o está buscando diagonal por al lado no le creen no le creen con el diagonal uno lo pilla la carga ahora sí se va de castigo y me imagino que castigar y todo eso y ya pues basta qué mal no importa ahí dice para mí esto es más importante que ganar el Evo porque representas a tu país es que esto es como esto es como sí es como bueno esto es un evento mundial y es como un evento deportivo es como no sé es como las olimpiadas no sé